Música 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 ¿Por qué te querré yo tanto si tú conmigo eres muy mala? Si nunca me has dado un poco de tu cariño, me entiendo nada Me entiendo nada, me entiendo nada, me entiendo nada, me entiendo nada, que no Me entiendo nada, me entiendo nada, me entiendo nada, que no Me entiendo nada, me entiendo nada, me entiendo nada, no ¿Por qué estar enamorado si cada vez que te hablo caigan? Música No me trates mal, porque puede ser que al no verme vayas a sufrir, vayas a llorar No me trates mal, porque ya no habrá otro como yo que te quiera entender su amor Música Tal vez por lo que te quiero no te dé tiempo a que tú me quieras Ya ves que te lo demuestro, también te lleves de ser sincera Música No me trates mal, porque puede ser que al no verme vayas a sufrir, vayas a llorar No me trates mal, porque puede ser que al no verme vayas a sufrir, vayas a llorar No me trates mal, porque puede ser que al no verme vayas a sufrir, 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 vayas a sufrir Música Música Enzo Música 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 ¡Rico! ¡Rico!